Imagina que una de tus frutas favoritas es capaz de traer muchos beneficios a tu salud y no solo unos cuantos, sino muchos, seguramente la consumirías todo el tiempo para estar sano. Los beneficios de la guayaba son reconocidos universalmente, pero te sorprenderás de todo lo que también te ofrecen las hojas de guayaba. Las hojas de guayaba poseen propiedades medicinales que son de gran utilidad a la hora de ofrecer una amplia opción de beneficios para tu salud. Entre sus propiedades se encuentra su vasta capacidad como antioxidantes, ya que las hojas de guayaba son ricas en polifenoles, keratinoids y flavonoids. Otro de sus beneficios está relacionado con su propiedad como antiinflamatorio y tiene alta concentración de taninos, lo que ocasiona que las hojas de guayaba sean reconocidas como analgésico. Todas estas propiedades, entre otras, permiten explicarte la razón por la que las hojas de guayaba son sorprendentemente eficientes en el tratamiento de diferentes enfermedades, además de contribuir a los productos de uso en la medicina natural y ser consideradas como suplementos nutricionales. Té de hojas de guayaba. El té de hojas de guayaba es una bebida que se elabora al hervir las hojas en agua, lo que ayuda a liberar sus nutrientes. Uno de los usos tradicionales de este té es para terapias antidiabéticas, aunque otros usos incluyen ayudar a aliviar la tos, el insomnio, problemas intestinales y cólicos menstruales, desintoxicar el organismo, tratar el reumatismo y úlceras bucales, entre otros. Las hojas también se pueden utilizar por vía tópica, dependiendo de la enfermedad. El té de hojas guayaba ayuda a fortalecer el sistema inmune gracias a su alto contenido de vitamina C. Pero además, un estudio señaló que, se reunieron diversas investigaciones sobre las hojas de guayaba, y determinaron algunos beneficios para los que ha sido aplicado en la medicina tradicional. Les gustaría conocer los increíbles beneficios del té de hojas de guayaba, y aprender cómo prepararlo y consumirlo. Si es así, acompáñenme hasta el final del video, y veamos juntos las maravillosas propiedades que contienen las hojas de guayaba. Uno, reduce los niveles de azúcar en la sangre. La diabetes es una afección en la que su nivel de azúcar en sangre es más alto de lo normal. Si permanece así durante un periodo prolongado, su cuerpo comenzará a experimentar diversas complicaciones, como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y daño a los nervios. Las personas con diabetes pueden obtener muchos beneficios de las hojas del árbol de guayaba. Varios estudios indican que el té de hoja de guayaba o el extracto de hoja de guayaba ayudaron a reducir niveles de azúcar en sangre, y que las hojas de guayaba pueden ser un tratamiento alternativo ideal para esta enfermedad. Dos, elimina el virus de la gripe. El virus de la gripe muta de forma constante a medida que pasa de una persona a otra debido a cambios genéticos. Como resultado, puede enfermarse de nuevo, porque es posible que su sistema inmunológico no reconozca el virus. Sin embargo, existen investigaciones que demuestran que el té de hojas de guayaba podría funcionar como un agente antiviral. En un estudio, los investigadores observaron que el té de hojas de guayaba es de 5.4 veces más potente que el té verde para eliminar los virus de la influenza. Concluyeron que el té de hojas de guayaba promete ayudar a controlar los virus de la influenza, y su amplio bloqueo hace que sea menos probable que dé lugar a la aparición de resistencia viral. Tres, reduce los niveles de colesterol. El colesterol es una sustancia esencial que su cuerpo necesita para producir células sanas. Sin embargo, tener demasiado puede predisponerlo a la aterosclerosis, que es la acumulación de depósitos de colesterol en las arterias, lo que puede incrementar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Beber té de hojas de guayaba podría ayudar a terminar con este problema. En un estudio, se descubrió que el extracto de hoja de guayaba tiene efectos antiperglusémicos y antiperlipidémicos. Se espera que el consumo regular de té de hojas de guayaba beneficie a los pacientes con prediabetes y diabetes. 4. Combate el estrés oxidativo. Se descubrió que los extractos de hojas de guayaba ayudan a eliminar los radicales libres. En un estudio realizado, los investigadores observaron que entre el 93.4% y el 96.2% de la oxidación del ácido linoleico se inhibía al administrar el té de hojas de guayaba y extractos de hojas. 5. Aliviar la diarrea. Enfermedades digestivas comunes como la diarrea bacteriana proviene de alimentos o agua contaminados y causan heces blandas que podrían durar un par de días, así como dolor abdominal. Las hojas de guayaba podrían mejorar este problema. Un estudio realizado señala que las hojas de guayaba contienen propiedades antiespasmódicas y antibacterianas que podrían ayudar a reducir los síntomas de la diarrea y de la disentería, por lo que tomar el té de hojas de guayaba sería una gran opción para acabar con este problema. 6. Suprime el apetito. La obesidad en adultos es un problema cada vez mayor. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, millones de personas tienen obesidad. Si tiene sobrepeso y tiene dificultades para evitar consumir calorías en exceso, el té de hojas de guayaba podría beneficiarlo. Los resultados de un estudio demostraron que los extractos de hojas de guayaba ayudaron a inhibir la lipasa y la glucosidasa, que podrían ayudar a terminar con la obesidad. Por supuesto que también debemos tratar de llevar una vida y dieta más equilibrada. 7. Trata la inflamación. La inflamación es la respuesta de su sistema inmunológico, a los patógenos y otros estímulos para ayudar a combatir enfermedades e infecciones. Cuando esto sucede, puede experimentar inflamación, dolor y calor en el área afectada. Sin embargo, existen casos en los que la inflamación es excesiva y, como resultado, su salud sufre las consecuencias. La artritis, por ejemplo, es una afección inflamatoria que afecta su calidad de vida. Un estudio afirma que los extractos de las hojas de guayaba poseen propiedades antiinflamatorias que podrían ayudar a aliviar los síntomas de afecciones relacionadas con la inflamación, como el acné, bronquitis y asma. Si te gustaría ver más contenidos igual a este, te invito a que le des al botón rojo de suscribirse y actives la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video que iré subiendo. 8. Reduce el riesgo de cáncer. Se descubrió que las hojas de guayaba tienen actividad contra el cáncer en un estudio. Los científicos descubrieron que las hojas de guayaba pueden suprimir el objetivo rapamicina y otros mecanismos moleculares relacionados con el cáncer. En total, se han identificado 60 compuestos responsables de la capacidad de las hojas de guayaba para combatir el cáncer que podrían ser eficaces tanto para prevenir como para tratarlo. 9. Impulsa el sistema cardiovascular. Los extractos de hojas de guayaba se han relacionado con una mejor salud de las células endoteliales. Según un estudio publicado en donde los investigadores señalaron que los extractos ayudaron a inhibir la glicación de proteínas que podrían tener efectos dañinos para las células endoteliales. 10. Alivia los síntomas de la menstruación. En algunas mujeres, la menstruación provoca síntomas incómodos como dolor de espalda, fatiga y calambres abdominales que podrían dificultar su rutina diaria. El té de hojas de guayaba podría ser una buena opción para esta condición, ya que un estudio señaló que una dosis diaria de 6 miligramos de extracto de hojas de guayaba ayudó a reducir el dolor menstrual en comparación con los medicamentos tradicionales como el ibuprofeno. 11. Tiene efecto diurético y desintoxica. El té de hojas de guayaba ayuda a limpiar el organismo. Actúa como un purificador, de manera que contribuye a la eliminación de las toxinas, que muchas veces son una de las causas de coger kilos de más. 12. Mata las bacterias resistentes a los medicamentos. Se descubrió que los extractos de hojas de guayaba son una alternativa eficaz para eliminar el Staphylocakesaureus, resistente a los medicamentos, una cepa bacteriana responsable de diversas infecciones. Aún mejor, los investigadores pudieron demostrar que los extractos de hojas de guayaba son capaces de combatir variaciones de bacterias estafilococos. Resumiendo, otros de sus beneficios también son Mantiene la salud bucal, combate el insomnio y actúa como un relajante. Previene problemas intestinales. Fortalece el sistema inmune y elimina la fiebre. Fortalece las fibras capilares, reduce y evita la caída del cabello. Elimina manchas y marcas de acné, protegiendo a la piel de los radicales libres, por ser un antioxidante natural. Elimina la mucosidad. También desinfecta el tracto respiratorio, la garganta y los pulmones. Ayuda a bajar la presión arterial alta, entre muchos más. Té de hojas de guayaba. Preparación y consumo. Se necesita. 6 hojas de guayaba. 1 litro de agua. Miel al gusto, esto es opcional. Lava las hojas a fondo. Luego hierve las hojas con 1 litro de agua. Después de hervir durante unos 10 minutos, vierta el agua y filtre para eliminar cualquier trozo de hoja. Sirva en tazas de té y disfrute de esta receta de té de hojas de guayaba. Puede añadir un poco de miel como edulcorante, si lo desea. Puede probar beberlo durante 3 días como máximo, dependiendo de cómo se sienta. Beber 2 tazas al día estará bien. El té de hojas de guayaba puede ser una de las mejores bebidas que puede disfrutar. Agregar té de hojas de guayaba a su lista de bebidas es una de las mejores cosas que puede hacer por su salud. Como ya demostró la investigación, la infusión puede proporcionarle beneficios de muchas maneras. Cómo controlar los niveles de azúcar y colesterol, entre otros. Y así, hemos llegado al final de la información, espero que les haya podido ser muy útil y lo puedan compartir con más personas. Los invito a dejar un like al video, si les gustó, y a suscribirse al canal activando siempre la campanita de notificaciones para la llegada de todos los nuevos contenidos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos encontramos hasta el próximo video. ¡Gracias!